...sus creencias políticas. Matar a todos, perdonar el asesinato en primer grado, apoyar el canibalismo, comer mierda. Esa es mi política, esa es mi vida. Escriba lo que guste de esto. Podembar, deseos prohibidos. Podembar, un salto al vacío. Podembar, un salto al vacío. Provocación al poder. Podembar, arti brutales. Podembar, contra la cultura. Trash. Podembar. 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 con las nuevas ondas musicales y libertarios de diferentes clases sociales. También rescató a músicos y cantantes del primer underground que buscaban desesperadamente infraestructuras que aquí no existían. Celeste las creó y no solo amparó a los músicos de la primera hornada, también favoreció un potencial de nuevas bandas del underground barcelones. ¡Gracias! Música 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 Buenas noches a toda la audiencia de Bodybag en el aire, Bodybag Radio, programa número 14. Seguimos con la numerología emblemática y que nos caracteriza, el número 14, el número que nos tiene muy afín a quienes conducimos y producimos este programa. Viernes 13, el número cabalístico relacionado a veces en muchos casos popularmente con la mala suerte, con la mala suerte, no es nuestro caso en el día de hoy, otros no pueden decir lo mismo, pero hoy nos ha tocado un viernes más que especial, siempre es un viernes especial, salir al aire y estar en contacto con ustedes del otro lado y como vinimos agitando vía redes sociales, Facebook de mi parte, Instagram, los muchachos así, aquí que están más en la pomada, en la nueva onda tecnológica, el programa de hoy, el informe de hoy, más que particular y con invitados de lujo, el muro sónico de Barcelona, barcelonés, la escena underground de finales de los 70, comienzos de los 80 y bueno, es un tema más que interesante y que vale la pena internarse en él y además porque ha sido por mucho tiempo injustamente infavorodado, siendo contradictoriamente un espacio riquísimo de artistas muy talentosos y más que interesante, Tomasetti, ¿cómo anda? Buenas noches, Saraneo, ¿qué cuentas? Muy buenas noches a todos, a los que están del otro lado, a los invitados acá presentes, a los dueños de la radio, operador y tirano, Claudio Lagarde. Así es. Bien, ya está con los aplausos, estamos bien, el señor Hernán Chinaschi, la hiper mega productora. Bueno, Hernán Chinaschi, que ya es parte del equipo, conocido colaborador, parte de esta maquinaria humana o algo similar, humanoide, que hace posible... Un miembro más de Bodybag. Sí. Y bueno, y acá en frente de nuestro, el señor nuevamente, Anton Ignorant. Anton Ignorant, que sí, fuerte ese aplauso. Si hay alguien que odia el aplauso formalmente, conceptualmente y vitalmente, soy yo. Bueno, pero tampoco... Está muy emocionado, eso en su idioma quiere decir que está bien emocionado. Ignorant, Anton, eso lo sabemos por demasía, pero para que no todos sean flores en el día de hoy, para incomodarte un rato, te aplaudimos. Claro, porque si no, viste, todos ya después se malacostumbran. Algunas espinas me tienen que decir. Sí, sí, porque además el viernes pasado la gente me dijo, che, este es español ese que habló, qué bien, qué tipo inteligente. Bueno, 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 dije, vamos acá, vamos a poner unos aplausos. Hasta español. Así baja el morro un poco, porque después, viste, esto, le das la mano y te agarran el codo. Vos viste cómo son los rockeros acá en este país. Sí, y además cómo son los gallegos, son colonizadores, viste, todo eso. A poquito después vienen y te plantan acá, te plantan la bandera. Vieron rogando con el mazo dando. Así que bueno, Anton, un placerazo de estar acá en su salsa, porque va a hablar, acá no vamos a venir a hablar por boca de ganso, como se dice, por estos lares, sino a hablar directamente de lo que uno ha vivido, lo que usted ha vivido y de lo que ha sido aquella época, seguramente, no sé si es repetible, pero que ha quedado marcada a fuego en la contracultura española y barcelonesa en especial. Muy especial, desde luego. Buena lección el primer texto con el que empezaba el programa. Es muy curioso, porque yo era demasiado joven para vivir a tiempo real esa época, a pesar de que pocos años después me incorporé. Hablábamos de los años 70 y muy al principio, dictadura pura y dura, aunque ya flojita, ya empezaba a perder mucha, mucha de la mala leche que había tenido. Barcelona se separa a nivel artístico desde hace ya décadas del resto de la península y es curioso cuando hablas de Boccaccio y de la gente más extremista de Boccaccio. Boccaccio era el club de la Gois Divina, la izquierda divina, los guapos, liberales y al mismo tiempo los interesantes, los artistas. Una burguesía adorable, de alguna forma, y muy europea. Hay una parte radical de la Gois Divina que es verdad que quería algo más. Y sobre todo, ¿por qué? Porque venía la psicodelia, venía el rock de otras partes de Europa y había ganas de romper también con ciertos prejuicios culturales que son inevitables y al mismo tiempo formantes del rollo catalán. Cuando hablo del rollo, además lo digo diciéndolo con, digamos, con doble intención. ¿Por qué? Porque aparte de la música, el rollo era el ambiente y sobre todo el cómic. Y el mundo del cómic, la verdad, es que nos influyó mucho. El cómic underground. Bueno, y haciendo alusión, lo has dicho y más que acertada, el rollo. El rollo fue una de las primeras revistas, ¿no? Un grupo de artistas de cómic underground, el rollo enmascarado, siguiendo el tema ZAP y el tema del cómic underground norteamericano. Y que se metió a dibujar, al mismo tiempo alinearse e interactuar con músicos y con drogas. Y de ahí salió gente, por ejemplo, el pintoresco y que fue emblemático en el mundo del cómic y más allá también Nazario, ¿no? Un genio andaluz que vivía en Barcelona con sus novios y amigos y algunos conocidos míos. Y sí, la verdad es que yo lo conocí, conocí a Nazario, conocí a los hermanos Farriol, a Farga, gente emblemática que seguramente a ustedes no les suenan de nada, pero que eran los responsables de editar los dibujos de una serie de gente que iba contra corriente. Claro, además en el caso, bueno, tú dijiste, hay mucha gente que nosotros no conocemos. Incluyendo Max, por cierto. Max, totalmente. Max es el creador, conocidísimo creador de Peter Punk, del TVO, de la tira Peter Punk. Y en el caso de Nazario, muchos quizás, sí, aquí llegó por, que hoy todavía quizás se puede conseguir en tiendas de viejos, de usados, los cómics de... fue el víbora. El Anarcoma, Anarcoma. El Anarcoma, el Anarcoma, del superagente secreto travestido. El texto que yo leí al comienzo está extraído del libro Los 70 de Estajo, Ajo Blanco y Libertad, de José Rivas, uno de los editores de una revista que fue también muy importante allí, quizás la que marcó una época, o sea, más organizativamente, que fue la revista Ajo Blanco. Entonces, hay una cosa que siempre... Bueno, yo... A mí, por cuestiones vivenciales, y aunque lo viví de forma posterior, yo el primer viaje que hice a España... No conozco Barcelona, lamentablemente, espero hacerlo en algún momento, y fue a Madrid, en el año 86. O sea que, bueno, ya el tema en Madrid venía bastante alicaído, pero igualmente fue un viaje para mí revelador, porque allí todavía, en el barrio de Malasaña, todavía se respiraba, hoy es un lugar netamente hipster, que sería una versión de Palermo, Hollywood, madrileño, pero en aquella época todavía se respiraba rock and roll, y ahí desde rock and roll. Para mí fue toda una escuela aquellos viajes a España. Sin embargo, siempre fue, digamos, sobrevaluada la movida madrileña, a diferencia de lo que fue la escena underground barcelonesa. Barcelona sí, digamos, tenía una preocupación con el tema del cómic, como tú bien dices, y otros aspectos artísticos, pero en lo musical, por ejemplo, ¿no? Siempre, quizás porque la movida madrileña tuvo más prensa, todo sucedía, había mucha gente de la farándula, ¿no? Todo eso habría influido, calculo, que así sucediera. Bueno. Pero era muy distinto, ambos, o sea... Yo era muy pequeño entonces, tengo que reconocerlo, pero sí, supongo que era diferente. Lo que había sobre todo en Barcelona era una cultura de contaminación con lo de extranjero, lo de fuera, muy importante, ya sea por el turismo, ya sea porque es un puerto de mar y viene mogollón de gente. Lo segundo, una cultura propia, diferente de la españolista o española, o como quieran llamarle, que de alguna forma siempre mira hacia afuera, que mira hacia afuera más que hacia adentro, y que también al mismo tiempo estaba a la vanguardia en cuanto a cine, en cuanto a arquitectura, en cuanto a pintura y diseño. Bueno, eso va marcando mucho lo que es el día a día de todos los que éramos pequeños. En el cambio de dictadura a la democracia, realmente es cuando Ajo Blanco juega un papel muy interesante, y es precisamente yo a Ajo Blanco le debo a él haber contactado con músicos, que más adelante hemos sido colaboradores, hemos trabajado juntos, pero músicos y artistas en los años 70, principios de los años 70, que se desmarcaban, se desmarcaban de cualquier línea. Ajo Blanco aparece como una especie de seta, de hongo, ¿no? Éramos más lectores de revistas de música como Disco Express. Claro. Que nos interesaban por el rollo del rock. Disco Express sería, para los que quizás no conozcan, lo que era aquí la revista Pelo, de los años 70. Era la revista que nucleaba, digamos, la escena rojera del Mundial, ¿no? Y lo poquito que estaba sucediendo en España en aquel entonces. Pero yo pongo de repente, la idea es así, y le voy a explicar un poco. Yo no empecé como músico, a pesar de que sigo haciendo ruido, y sí, músico, pero yo empecé dibujando cómic. ¿Por qué? Tenía 15, 16 años, y me gustaba dibujar, y me gustaba el underground, me gustaba el cómic, que era el TV o que llamamos allá, y de repente se me ocurre hacer un fanzine, porque era la época en que había fanzines. Yo compraba muchos fanzines locales, y digo, yo quiero hacer el mío. Trabajaba, además, en un sitio que me permitía hacer planchas, planchas de offset, o sea, que podía imprimirlo bien. No tenías acceso, digamos, fácil. Y pongo el anuncio en ajo blanco, no en Disco Express, ni en nada, ni siquiera existía vibraciones. Y es porque permitía, precisamente, esa amplitud de miras. Y ahí es cuando conozco a un montón de gente, incluyendo a Víctor Nubla y a Juan Crec, que son, precisamente, los que han abierto el tema de hoy, con el grupo Macromasa, grabado en el año 76, con el tema Daria Microtónica. Eso es un single que se grabó en el 76, se editó en el 77, y que ahora mismo vale no sé cuántos cientos de euros, o incluso a lo mejor vale miles, en el mercado japonés, porque es un single de música improvisada, electrónica, por gente que no sabía tocar, y se adelantaba al punk, a la electrónica, y a cualquier tipo de vanguardia. Simplemente hacían lo que les salía de las máquinas, por no decir otra cosa, por no decir lo que les salía de los huevos. Pero con esa ingenuidad y con esa especie de frescura que permitía Barcelona en aquel momento. Claro, y tuvo mucha influencia también el rollo progresivo, ¿no? El free jazz, la función del free jazz, la música progresiva, eso también le da una amplitud a esta gente. Por ejemplo, tú me hablabas que me decías que el cómic. ¿Y el rock qué papel jugaba en tu vida? ¿Tú entraste por qué puerta de las tantas que tiene el rock? ¿Por la convencional o por el punk? No, a ver, sí, como todo, Dios, yo de la clásica me pasé al rock un poco, al rock de los 70, el rock duro sobre todo, y el más oscuro, por algún motivo el más oscuro es el que me interesaba. Pero en realidad, como tú dices, la música progresiva y la experimentación, el jazz, el jazz no especialmente, en mi caso, y en nuestro ambiente. Más bien lo despreciábamos. Pero jugaba bastante, sobre todo para romper fórmulas, romper esquemas. Yo entré por el rock y, de hecho, me alimenté mucho de rock duro, tipo Black Sabbath, Deep Purple, como todo, Uraya Hip y hasta Usivisa, si hace falta. Pero también había otro tema que era la posibilidad de encontrar cosas raras como era música africana o improvisación, y sobre todo música clásica contemporánea. Todo eso jugaba para fomentar, de alguna forma, un ambiente sin barreras. Antón, ¿y cómo era el tema de ir a comprar discos? ¿Ya sabías lo que ibas a querer o ibas y revolvías? ¿Había disquerías? ¿Cómo era el mercado, digamos, también, no solo de cómics y de fanzines, sino también de consumo, digamos, de ir a una disquería de barrio? No, había, sí, había discos que las multinacionales editaban, lo vimos que en todo el mundo, pero había, sobre todo, había un tema muy gracioso que eran discos censurados, y nosotros íbamos a buscar los discos sin censurar, los vinilos, hablamos de vinilos, en Andorra, que estaba al lado, estaba en los Pirineos, íbamos a comprar Aqualung sin censurar, Neil Young sin censurar. Claro, yo recuerdo haber tenido una edición, o de la oferta, que la trajeron ya, que estaba en oferta de Madrid, por los 80, pero era de los 70, del disco Rock and Roll Animal, de Lou Reed, que traía un sello en la portada que decía, contiene el tema heroína, contiene el tema prohibido heroína, o sea, fue una edición que se hizo luego porque ese tema, el disco se había editado, pero sin ese tema. Sí, sí, pasaban, quitaban temas, cambiaban portadas, un poco como aquí, años después. La dictadura, de todas formas, era tonta, y permitía que cosas que no entendía pudieran pasar adelante. Otro tema importante que tú creo que vas a tocar en algún momento es las jornadas libertarias. Sí, totalmente. Es la leche, eso realmente nos dio un gran color a muchos niveles, y a nivel tal vez, seguramente, de libertad y performance. A nivel de, ¿cómo presentamos las cosas? Claro, bueno, las jornadas libertarias internacionales, en 1977, de Barcelona, estuvo a cargo del Sindicato de Espectáculos de la CNT, de los diversos comités de la Confederación de Cataluña, de los sindicatos confederales barceloneses, de la Organización Mujeres Libres, de los colectivos ecologistas y antinucleares, de los ateneos libertarios, de la revista contracultural Ajo Blanco, del Apte y de la militancia libertaria en general. La idea de llevar a cabo este gran evento libertario en la ciudad que antaño fue Rosa de Fuego, fue el del militante del Sindicato de Espectáculos, Andrés Grima. La propuesta fue acogida con entusiasmo por los integrantes de una cantidad de grupos, de colectivos, o sea, contracultural, el Kier, y demás. Y creo que siempre se nombra este evento como algo, o sea, definitorio, ¿no?, en la cultura. Totalmente, totalmente. Sí. En ese aspecto, en el 76, una vez hicimos el fanzine, se llamaba Cagados, era muy gracioso, lo presentamos en el Festival de Canet Rock, en el 76. Primer verano del 76, me acuerdo cómo se lo tuvieron aquí delante, o sea, que hace demasiado tiempo como para... Y empezamos ahí a pelearnos con los hippies y con los rockeros clásicos. ¿Por qué? Porque era un fanzine que de repente nadie entendía, había cómic, había artículos de música, había anuncios en plan collage que la gente pensaba que eran ofensivos, porque a lo mejor ponían, como una especie de protopunk, ponían temas del fascismo por delante, y acabamos de salir de una dictadura y aún no estaba claro cuál iba a ser el futuro. Y, Anton, eso de estar en contra de los hippies y demás, por la cuestión de gustos, de posturas y demás, ¿y la cuestión estética de ustedes cómo era? Porque también sobresalían de alguna forma de decir, bueno, estamos separados de esta gente. No, no especialmente, curiosamente... No tenían pelo largo, tenían pelo largo, se rompaban... No, teníamos pelo largo y vestíamos de color y tal y cual, pero tal vez con cierta sobriedad y con menos cuelgue, o sea, menos uniformados en ese aspecto. Yo creo que yo, el cambio que hago, que es muy importante a nivel de look, que también creo que es importante, lo hago en el 77 con Ultravots. Cuando Ultravots tocan en el Canet Rock y veo que van todos vestidos de negro y son como máquinas, digo, ni Kraftwerk ni nada, Ultravots, todos con botas militares, todos vestidos de arriba abajo, de negro, el pelo largo, corto, rapado, no importaba tanto. Claro, era indistinto, pero esa cuestión marcial que tenían, muy definida... Sí, eso sí que es cierto. Pero, ¿por qué? Sobre todo por llevar la contraria, porque seguramente los hippies eran la gois divina, esa especie de resabios lindos del Boccaccio, de lo que hablábamos. Nosotros éramos más jóvenes y más rompebolas, como se dice aquí. Claro, venían con toda la energía, cuestas y querían... Bueno, hoy, junto con Anton, íbamos a tener la presencia de Mark, vía plana, otro personaje emblemático de allí, de aquellos años. Bueno, Mark tuvo una indisposición, pero lo tengo aquí en palabras y creo que esto está bueno, quizás coincidas, por lo menos en lo que a él fue el... cómo llegó a él el tema del punk, ¿no? Mark estuvo más directamente relacionado con el tema del punk rock, más visceral, más constantatario, hardcore y demás. Fue parte de una de las formaciones de Último Resorte, entre otras. Entonces, aquí cuento una cosa que es bastante particular. Dice, mi primer contacto con el punk parte de una decepción. Yo debía tener 14 o 15 años y recuerdo que a través de vibraciones o el Popular Uno, leí la definición de punk antes de oír la música, el sonido, la banda sonora. Recuerdo que lo describían como una nueva hornada de bandas que practicaban un nuevo sonido definido como el sonido de la fábrica, de la juventud cabreada, de la violencia. Yo pensé, cojones, esto es para mí. Llevaba años hartos de escuchar a los Beverly Underground porque era lo único que valía la pena. Recuerdo que un día en la tele, en un programa de Carlos Tena, que salieron los Pistols y algunos más, posiblemente de Clash, y pensé, vaya mierda, pero si esto dice rock and roll, un poco más suyo y un poco más acelerado. ¿Dónde están las fábricas? ¿Dónde está el ruido? Pensé, bueno, no es lo que esperaba, pero es mejor que yes. Dice, fue una decepción a lo que yo estaba esperando. Era la música industrial, fue una decepción porque lo que yo, perdón, estaba esperando era la música industrial, lo que se llamaba Noise Electronic, White House, Swiss Eye, Nowout, and Trowbrick, Bristol, que aparecieron años más tarde. Es interesante eso porque, claro, en el caso de él, también estaba buscando, le terminó seduciendo el punk rock, pero él se imaginaba algo más extremista aún. Entonces cuando escucha a los pistos o a The Clash, se encuentran que no dejaba It's only rock and roll, pero más podrido, más acelerado. Sin embargo, después, en España, creo que también estuvieron, quizás yo lo veo más del lado madrileño con esos documentos que hay de la Edad de Oro, de ese tipo de programas, que ya en el ocaso, además porque había mucha gente que también, el hecho de que España había estado tantos años a través de la directadura como en una especie de táper o de pecera excluida del resto de Europa, cuando había algunos que se podían colar, que podían viajar y se iban a Londres, que era el lugar más cercano, y venían de allí con discos y cosas. Eso ayudó muchísimo también la cercanía, para nutrirse de la música que estaba sucediendo ahí al lado, y noté también que pegó muchísimo ya con el ocaso del punk, pega mucho la onda a lo que sería el post-punk, el siniestrillo, como se le dice, la cosa más oscura. Pero eso más en Madrid. Más en Madrid, veo que hay una cosa más por ese lado que me llamó la atención, quizás esos sonidos más oscuros de un Suxi and the Bungie, de un Joy Division, mismo de un... hasta de un Torrey Crystal, que no sé. Yo tengo anécdotas, creo que ustedes las saben porque les he comentado en Petit Comité, pero sí, es cierto, Parálisis Permanente, una entrevista con Eduardo y aquellas anécdotas famosas. Oiga, estaba como periodista de la radio en aquel momento, Radio Pico, una radio independiente, y decía, ¿pero te das cuenta que estás imitando a The Cure y a Bauhaus y todo eso? Y Eduardo me desarmó con algo tan sencillo y tan contundente de como, es que nos gusta imitar lo que nos gusta. Sí, así de simple. claro, claro, entiendo. Y nosotros queríamos romper reglas, más ingenuos tal vez. Al fin y al cabo hicimos lo mismo, cada uno por separado, pero... Antón, ¿había algún país en particular que fuera foco para ustedes de lo que era Europa? Más allá de las raíces obvias, digamos, de Londres, ¿no? Pero había alguna, había algo en particular de la cultura que también los... Hay otra cultura muy interesante que aquí no se conoce mucho tal vez, solamente en Roberto Cambiás y algunos críticos mayores que sí que son capos, como se dice, que es el rock europeo y sobre todo el rock in opposition, el rock de extrema izquierda, que en los años 70 tiene mucha importancia y eso se da desde Italia a Suiza, desde Henry Cowen en Inglaterra, hasta grupo esportivo, que ya entra en el New Wave si hace falta, pero se da mucho que es un rock contestatario con toques trotskistas, curiosamente, y autogestionarios, pero al mismo tiempo con mucha base en improvisación y eso es algo que ahí nos gustó mucho y de hecho los primeros grupos en los que yo estoy, a pesar de no ser una persona de grupo, en Secretometro, por ejemplo, con Víctor, estamos muy influenciados por recomendar récords y todo el tema de rock in opposition, el rock rojo. ¿Por alguna postura realmente roja como dista a ustedes o por una cuestión de oposición? Una cuestión musical, diría yo, y artística, estético-artística, más que, o sea, evidentemente, lo libertario es importante, muy importante, la CNT porque es importante allá en esa época, por la herencia libertaria y anarquista de la península, pero también porque de alguna forma iba en contra del rock estándar, iba en contra de los Pink Floyds y de los Queens. Sí, además ustedes estuvieron como nosotros, hay unas cosas muy particulares, o sea, que son en común lo que fue el paso de la dictadura, del franquismo, en el caso de ustedes, de una dictadura al fin y de nosotros, del gobierno dictatorial militar a la democracia, fue que nosotros también quisimos destruir esos dinosaurios que teníamos del rock, es como así muy, ese rock progresivo, hipoide, esa cosa como de ese busto eterno que había quedado instaurado en algunos lugares, y en el caso de ustedes tuvieron también mucha cuestión con el rock progresivo y con mezcla de flamenco y catalán, no sé si el rock flamenco también, fue muy fuerte allá. Lo que pasa es que nos respetábamos entre nosotros, pero tanto como para influir nosotros éramos los raros en ese aspecto, los jóvenes de esa época éramos como un poco más... Sí, quizás, no sé si, acá por ejemplo cuando empezaron a aparecer las bandas, que luego fueron bandas reconocidas, pero en su principio los primeros sodestéreos, los primeros violadores, los primeros sumos, porque yo al principio a quienes, a los Charlie García, a los espinetas, no les cayó muy en gracia, que ellos nos veían, los veían con ojos un poco raros, ¿no?, con estos tipos que vienen a ser aquí. Nosotros teníamos amigos pungs y amigos de música clásica y amigos pintores y escultores, pero seguramente amigos rock and rolleros muy pocos. Es más, tenía algún conocido skin, pero era diferente, yo creo que es diferente ese aspecto. Sí, sí, quizás calculo que hubo, aquí se dio, por ejemplo, que hubo lugares que nuclearon, como Cemento, como el Paracultural, que dieron lugar a que el teatro, underground, la cuestión andrógina, la cuestión de mezclar el humor, y subía un grupo a hacer una performance teatral y luego subía una banda punk y eso en esa época ayudó muchísimo a abrir muchas cabezas y la cuestión, había mucho menos prejuicios que no sé si hoy sería eso posible. He estado viendo algunos documentos de YouTube que están ahora y son la verdad que muy interesantes. Sí, es cierto, eso también pasaba allá y de hecho Almodóvar y todo ese tipo de cosas. El propio Nazario había... Hay mucho de eso, pero al mismo tiempo había sobre todo no alinearse con la industria. Sí, eso era en común, había una cosa en común. No alinearse con la industria. Bueno, Anto, te vamos a escuchar. Tu proyecto, ¿cómo se llamaba? Abande... francés es pésimo, así que prefiero que... Sí, bueno, este es un tema de descarte de los... Yo empecé con los cassettes, pero este es un tema de descarte. Es de los pocos temas que utilizo ritmos, caja de ritmos, al estilo Cabra de Voltear. Abande Nils Pensés es un tema, es el nombre de un tema de Eric Satie y en esa época me pareció el mejor nombre para un proyecto en solitario que es lo que en realidad me gusta. Bueno, te vamos a escuchar entonces. Radiapor. ¡Gracias! 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 Bien, quizás algunos recuerdan, ¿se acuerdan la serie de ciencia ficción Outer Limits? Que era la serie paralela a The Twilight Zone, la dimensión desconocida. Aquí se llamó Outer Limits se llamó Rumbo a lo Desconocido que cuando se prendía la pantalla empezaba una interferencia y una voz en off decía no toque el control de su TV está todo normal. Acá estamos iguales. Bueno, aquí no toque el control de su computadora porque eso es así. Puede la realidad se mezcla con la ficción y los sonidos también se mezclan. pasa que la gente por ahí del otro lado está medio acostumbrada al pan rock al one, two, three y es un poco más distinto. No, no, pero digo que aquí también se mezclan los sonidos se mezclan y puede lo que usted puede creer que está escuchando no es lo que cree creer lo que quiere creer escuchar o lo que quiere escuchar y así. Seguimos con este especial del muro sónico barcelones y con nuestro invitado Anton Ignoran contándonos cómo se desarrollaba toda esta escena que no tuvo tanta la prensa fue bastante infravarodada y no tuvo la prensa que realmente había tenido en su momento o tuvo en su momento y sigue teniendo siempre que se habla de la transición post-franquista de la movida madrileña a lo que fue lo que realmente el estofado el collido que se estaba haciendo en la Barcelona de finales de los 70 y principios de los 80 hablamos de cosas que fueron que marcaron una época como las jornadas libertarias la influencia de los colectivos contraculturales libertarios anarquistas de izquierda el cómic underground los fanzines bueno cómo se fue gestando todo para que la escena tuviera una autonomía y una personalidad propia y que tuvo su tuvo su tuvo su vertiente típica típica relacionada con el con el punk rock ¿no? como dije anteriormente con último resorte por ejemplo se puede nombrar entre varias bandas pero quizás la que más está trascendido pero también había una escena que quedó relegada y que bueno que gracias a investigadores investigadores que hoy se han tomado el trabajo cuasi arqueológico de recolectar material que había quedado perdido en el oscuratismo mismo Anton que estaba con nosotros un artista hiper prolífico pero que él no tiene ni cuenta de las cosas en una época hiper prolífico en una época bueno por suerte es la época que estamos hablando aquí y que él a veces ni recuerda la cantidad de cosas que ha grabado y para otros lugares y compilados y cassettes o sea realmente había un agite más que importante y gracias por ejemplo a los compilados que ahora salió hace un tiempo un compilado muy importante también con un con un libro La ciudad secreta se llamó esta edición del periodista para mí uno de los periodistas más grosos yo por lo menos a mí me ha me ha influenciado muchísimo Jaime Jaime Gonzalo para mí es como el habla hispana es lo más no es el top de lo que es un tipo como él como él escribe como un Diego Manrique de Barcelona como un Ordovás claro crítico que además estaba al pie del cañón sí además un tipo bueno a pesar de ser rockero claro coeditor coeditor de la hasta hoy Ruta 66 la revista de cabecera que se mantiene fiel por más de 30 años fiel a sus a sus principios y todavía se puede ver en los escaparates de las tiendas y los kioscos de revistas de toda España y bueno un tipo que ha hecho escuela y bueno Gonzalo se ha tomado el trabajo y dijo es necesario él hace hincapié en esto dice pero coño esta gente existió yo lo conocí sé que existió bueno esto lo tiene que conocer y este compilado ha sido que bueno tengo la inmensa dicha de tenerlo en vinilo en una caja de tríos vinilos con un libro material increíble esto ha ayudado muchísimo para un montón de gente hasta para los propios hasta de alto creo que cuando yo te lo dije te lo comentamos nosotros tú nos estabas saltando dijiste pero como y fue importantísimo ese como otros estudios que ha hecho gente que han sacado a la luz un montón de cosas que estaban como que habían quedado ahí encajonadas lo que hicieron fue rescatar también grabaciones de demos y cosas en vivo de un free jazz totalmente siniestro y extraño de principios de acá del 70 fines de los 60 cosas que nunca fueron editadas y bueno que era lo único que había se limpió se remasterizó como se pudo y realmente valió la pena esperarlo porque es material de archivo bastante bastante importante bueno yo aquí tengo algunos nombres aunque conozco obviamente los trabajos tuyos Anthony los que más me resultan más atrayentes por ejemplo que son como Audiopestio Macromasa y demás nombres por ejemplo Peruchos ¿qué te remite ese nombre? bueno Peruchos son paralelos en ese aspecto en los años 70 esa onda entre rock and opposition experimentación libre free jazz pero al mismo tiempo sin miedo a romper estructuras y con ruido con ruido pero de hecho esta vez no con instrumentos electrónicos sino Oriol que ya no vive por cierto hijo del escritor Perucho Oriol batería y al mismo tiempo el pensador máximo guitarras y saxo sobre todo el saxo el disco de Peruchos el vinilo que se editó de Peruchos también es de los caros se lo considera una pieza arqueológica así un incunable el tema es cómo hacer era cómo hacer muchas veces no pensábamos ni en ruido ni es cómo cómo hacer lo que realmente sientes que tienes que hacer a nivel de sonido y trasladarlo trasladarlo al directo trasladarlo a la performance y en este caso se pudo grabar afortunadamente y con Oriol tuve el placer de trabajar unas cuantas veces y sobre todo de estar en su casa de hablar de grabar era una especie de Mike Patton a la batería solo que era diferente la forma que teníamos de trabajar en ese momento era muy rico es interesante él lo dice en dos palabras lo define de esta forma dice nosotros por Peruchos ¿no? hacemos música de individuos dirigida a individuos no masas hacemos música para quien la escuche en ese sentido hemos conseguido que no nos distraiga ninguna extracción como gente público etcétera claro el desprecio al público es también una de las constantes que se tiene en ese momento y que yo creo que sigo arrastrando hasta ahora de alguna forma es el éxito del público y de alguna forma el reconocimiento no me importa no nos importa queríamos hacer lo que queríamos más allá de los resultados en ese aspecto tal vez era un momento muy privilegiado para tomar esa decisión aquí es muy difícil aquí es muy difícil y me lo ha dicho mucha gente aquí todo cuesta allá tuvimos suerte ¿cómo fue la transición? porque una cosa es bueno meterse a dejarse llevar por los sonidos y en un local de ensayo en una sala en un departamento en una habitación y después decir vamos a mostrar esto vamos a tocarlo en vivo ¿cómo fue la experiencia? ¿cómo recuerdas la primera experiencia cuando salieron y lograron conseguir una fecha en un local y montaron todo ahí y empezaron a tocar? ¿cómo era la reacción de la gente? ¿cómo lo tomó la gente? por un lado artísticamente con total ingenuidad es decir es lo que hacemos a saco paco o sea vamos para adelante y por otro lado que es lo que yo rescato además de esa forma de trabajar con una especie de profesionalidad que sigue trabajando y sigue funcionando hasta ahora que es decir al mismo tiempo que lo hacemos vamos a hacerlo bien a nivel técnico a nivel de difusión y a nivel de que el público esté a su aire si tiene que sufrir que sufra pero por lo menos que pueda beber pueda comer o no sé nos mezclamos mucho también con otra gente a nivel profesional y aprendimos mucho de lo que era el trabajo de producción claro tipos que ya venían un poco más organizados y los sabíamos presentar tuvimos suerte y de eso aprendimos mucho y de hecho mi profesión es esa en parte bueno nombraste anteriormente cuando viste que te cambió el sentido de la estética que hasta ese momento quizás no le daba tanta bonilla y yo me doy cuenta de eso porque a veces veo fotos de todas estas bandas o de Macorbas y demás y lo que primaba ahí era el sonido ahora si uno ve una foto ve a dos tipos a no ser que hay algunas que están fotografiados con armas y demás veo dos tipos con pintas casi cuasi de homeless así con los pelos todos desgreñados barbudos y hoy uno dice estos son unos frikis a los franzapa lo que sea pero cuando me dijiste pasó lo de Ultravox que te cambió estéticamente después hay una anécdota que nos tocó a todos cuando tuvo el placer de conocerlo Anton vía Hernán Chinaje que está aquí presente uno de los nexos en común del que se tocó fue el grupo White House la banda inglesa White House seminal en todo lo que fue el post-punk industrial de finales de los 70 comienzos de los 80 y cuando nos en una cena que ahí nos conocemos oficialmente por así decirlo empezamos a charlar y demás tú trajiste el filmado el concierto uno una de las noches una de las dos noches de White House en Barcelona en qué año 83-84 y que era un local en el que había no sé 60 personas con mucha furia había gente había gente y que es muy gracioso el tema y es muy gracioso lo de como organization y como viene a Barcelona ¿qué es lo que pasa? tenemos amigos que se van a trabajar a Londres está Jordi Valls alias Página en Tata que trabaja además en la UNICEF me parece que es una cosa internacional es tremendo el tipo un día viene con un montón de VHS de la música y dice esta gente que he conocido que es buenísimo porque se hacen daño porque hablan de sexo porque no sé qué no sé cuánto organizamos un visionado para amigos en plan medio underground en un pub hawaiano eso siempre me acordaría es muy gracioso en un rincón en la parte de arriba como si fuera un boliche de recoleta en la parte de arriba y empezamos a ver y la verdad es que por un lado alucinábamos y por otro lado decíamos se lo toman en serio no puede ser es una mierda música es ruido pero sin sentido del humor sentido del humor es muy importante en Barcelona es algo que nos machaca quizás ustedes cuando vieron eso tan anglosajonamente expuestos de hecho de forma tan así pero al mismo tiempo coló coló en un pequeño círculo de gente que nos interesaba la música más electrónica y tal vez menos rock esa época yo empecé a utilizar más synth ayudó mucho sin lugar a dudas sí pero siempre manteniendo una distancia yo la verdad que para mí White House en ese aspecto es el mejor grupo de rock and roll que he conocido nunca sí o sea para mí lo es es violencia sexo y ruido claro rock es parecido al sex and rock sin guitarra sin batería pero sin guitarra sin batería y sobre todo rompiendo moldes rompiendo que va la verdad que tuvimos ahí también otra nueva una nueva decisión entre gente yo me alineé en ese aspecto con alguna de la gente más joven que de alguna forma quería trabajar con esa electrónica muy potente claro sin embargo o estéticamente ustedes mantuvieron una distancia o sea no hicieron una digamos infantil copia por así decirlo o tomar aspectos de lo que podían haber tomado por una temporada tal vez pero sí sobre todo el sentido del humor prima y de alguna forma el doble sentido los juegos la ironía la ironía el humor negro el humor la provocación se prestaba pero igual yo me lo creí un poquito en el aspecto en que era como continuar con Throving Grisel claro y además calculo que la hora de hacer de diseñar flyers y ese tipo de cosas y poner fotos de anomalías humanas y capos de concentración y ese tipo de cosas era muy divertido en ese aspecto por ejemplo creo que Esplendor Geométrico que fueron mis editores en vinilo en los años 80 míos y del grupo de gente de Barcelona que participábamos de ese ambiente la onda Guinardó que es un barrio de la ciudad de Barcelona Esplendor Geométrico se lo creyó más y abusó o sigue abusando más de ese posicionamiento sí en ese sentido creo que ha dado la tecla porque hay una nota no hace mucho hace un par de años atrás a uno de los miembros de yo no recuerdo ahora los nombres de Esplendor Geométrico por una reunión que habían hecho y tal y que decía que Trubin Gristel decía hoy dice yo escucho Trubin Gristel y me parece muy viejo es un sonido algo muy viejo ya demasiado viejo me resulta dice como hoy por hoy que aún siguen tocando cada tanto lo que fuese me resulta como pensar dice sí ojo que nos machacamos con eso desde que nos levantamos hasta que nos acostamos pero que hoy dice yo lo veo desde otro punto de vista quizás te es más viejo yo voy a decir una cosa muy curiosa hace dos o tres días vi In the Shadow of the Sun de Derek Jarman con la banda sonora de TG Trubin Gristel que es una improvisación y de repente me emocioné primero la imagen funcionó tan bien con el sonido de TG y encima no eran temas era una improvisación al estilo de lo que hacíamos todos en que notaban los fallos notaban por donde iban a salir notaban la ingenuidad me emocioné o sea de repente no es tan viejo el sonido de TG era la intención en el fondo TG lo que hizo es dar un salto de 6 pistols a la electrónica industrial el paso fue ese pasando por Brian Enno que en algún momento también me influyó pero TG sobre todo al principio es el punk aplicado a la electrónica y a la performance totalmente lo que pasa es que en este caso yo creo que se lo puntualizaba este miembro de Esplendor Geométrico el hecho de que hoy Esplendor Geométrico quizás con sus nuevos trabajos la gente baila con Esplendor Geométrico y quizás sí o sea habla quizás habla desde ese punto de vista el tema es que la música envejece muy rápido especialmente la música popular la música rock pop punk industrial no dejan de ser variantes de una cierta música popular en ese aspecto yo lo asumo y creo que es así lo único que te quedan son una especie de recuerdos y una especie como de flashback tipo acídico tipo ácido de lo que fue en ese momento y y a mí a mí me gusta o sea yo lo noto lo noto bueno pero vos vos conocés Mauricio que seguís bastante la carrera de este muchacho de este muchacho de White House sí de William Benet William Benet que se dedica ahora es DJ bueno él cambió mucho su sonido y su orientación y sus gustos ¿no? porque eso es un lo que hace es un tecno más sonaje más tribal más ruidoso y dejó de lado la violencia suena fuerte lo que hace suena contundente y agresivo pero está orientado hacia otro lado no me pareció mal el cambio que haya hecho él ni muchos músicos creo que está bien no sé si evolucionar es la palabra pero sí mutar en otras cosas que por ahí la verdad es una satisfacción más personal y después el público dirá creo que coincido con Anton en este estilo de música que se hace que no es fácil o anti música mejor dicho lo más importante siempre es que te guste a vos y disfrutarlo uno como toda la música como todo el arte y después bueno los demás es problema ajeno ¿cómo te llegó este por ejemplo ya con años encima de ruidismo y de experimentación y demás de que cuando por ejemplo te aparece aparece en escena la no wave o aparece Sonic Youth este tipo de grupos que como que reciclan revivir volvemos al mismo como el tema de cambiar las estructuras o sea estábamos en la explosión del zenith de lo que era el grunge y demás todas esas cosas lloronas nirvana melancólicas hardcore job y por ese lado para gente que ya venía curtida auditivamente con otros ¿cómo te llegó eso? ¿cómo lo viste? bueno muy curioso con la no wave tengo una relación muy directa porque he tocado en el mismo grupo y somos muy amigos con Mark Cunningham Mark Cunningham el de Mars con Lidia Lange con ese aspecto con otros músicos como Marvia Plana con el que hemos tocado y que ha sido también en Barcelona pareja de Lidia exactamente pero tenemos una relación muy de persona a persona más que de música en cuanto a lo que era estructuras con Sonic Youth o grupos en el sentido rockero no nos interesaba con un grupo con Víctor y con Io que Leonidas que vinimos aquí a tocar en Argentina en el año 2000 fuimos teloneros en Madrid una vez a Sonic Youth de acuerdo en un sitio muy grande y la verdad es que no recuerdo más que luego fuimos a saludarlos a ellos al final a su camerino y cada uno por su lado no sé no tengo relación con el rock en ese aspecto y a pesar de que yo nací un poquito con el cambio de la clásica al rock en realidad sigo despreciándolo de forma natural si yo por ejemplo recuerdo una cosa bastante particular que en la década del 70 como en todos como en todos los lugares como tú dijiste todos nos criamos con Deep Purple con Red Céplica con Black Sabbath y demás estaba después la tendencia más de rock sinfónico estaba Yes estaba Genesis estaba el rock progresivo psicodélico y aquí en la Argentina se editaba mucho me acuerdo que yo lo llegué a tener pero lo compré por la tapa porque me llamaba la tapa porque la tapa me parecía diabólica y la música nunca la pude digerir y hoy ese disco sale fortuna que es Can la banda Can y por ejemplo otra gran influencia ahí está claro el crowd rock el crowd rock entonces yo digo cómo después se reivindicó ese sonido estaba ni más ni menos justo en el en la salsa de las cosas que nos interesaba el crowd rock junto con con Faust que tal vez era más experimental en ese aspecto pero sí y sí más maquinal pero es curioso el otro día volviendo a ir Bad Brains que es ese grupo de negros afropunk negros pancorro y el sistema crowd rock en algunos de los momentos de batería bajo batería esos moroches eran maquinistas tocar maquina no aparte eran tipos que venían de muchos estilos de música y confluyeron en el punk pero eran tipos muy cultos el punto máquina nos machacaba nos gustaba y habían escuchado mucha música no habían escuchado solamente no por supuesto pero ahí está y Can desde luego sí por supuesto por un lado porque tienen una amplitud también ese aspecto dentro no se puede llamar que Can sea rock aunque sea el crowd rock este famoso no sé es como un amor también sí aquí por ejemplo en Argentina siempre han quedado fanáticos de lo más convencional y es Genesis y Pink Floyd y sin embargo pero no tiene nada que ver claro por eso otra cosa en las bateas aquí en la batea decía progresiva internacional progresiva nacional cáncer y tú acá entonces pero por ejemplo el tipo que seguramente escuchaba progresiva como le decían o sinfórico tenía el disco de Can pero no lo llegaba por ejemplo aquí sí había fanáticos o sea que era más culto de Clint Crimson por ejemplo pero el crowd rock sin embargo también para que lo para que lo fuera entendido fuera de las del muro pasó un tiempo más allá de que David Bowie sacó de ahí pasó mucho también con Van der Krapst Generator sí menos sentimental que era un nexo entre lo lo progresivo viejo y los nuevos igual baboso el cantante al final bueno sí se torna o sea el no pero no era Jethro Tull eso es lo que voy era un cambio de sonido no te lo pierdas yo soy culpable de haber comprado Jethro Tull piratas sigue pareciéndome que la performance de Jethro Tull y Aya Anderson es interesante la performance lo tuyo ya pirata ya más serio imagina cómo salaría esa flauta que de ahí por perverso lo habrás comprado encima se había ido a otro pueblo a comprar había que viajar yo tuve disco de Jethro Tull y me gustaba mucho el tema del crowd rock es también muy importante y entra dentro de lo que te decía es una especie de rock europeo que tiene mucha vida es que hay mucho más rock que la puta mierda que tenemos aquí hoy en día que nos llega como clásico y hay mucho más rock que rompe esquemas del rock incluso y Kant es tal vez el sumo a pesar que luego Irwin Smith trabajé con él y es un músico clásico inaguantable perfeccionista y aburrido y Olga Sukai cuando le da el siroco es un cabrón y te manda a tomar aire pero sin embargo había algo que era único y tenía que ver con la libertad de improvisación dentro de estructuras largas y al mismo tiempo también tenía que ver y en ese punto vuelvo un poco a un tema que hablamos al principio con las drogas tiene que ver con las sustancias Kant se entiende muchas veces tomando cosas sí y sin matar a nadie ¿qué podemos escuchar? bueno vamos a escucharlo a Anton Ignorant en su plan de Anton Ignorant separado en solitario de Experimental Club de laboratorio que salió con Pablo Reches de aquí Mark Cunningham bueno y un montón de nombres que también se me escapan porque si bien conozco el disco libro que se editó en su momento en Madrid curiosamente nuestros editores siempre fueron de Madrid los editores serios y lindos fueron de Madrid y es un tema que está basado en el sampling más crudo bueno nada es una de las pocas cosas que hacía en estudio bueno vamos a escucharlo a Anton look at yourself could you be a doctor a healing man with the things those eyes have seen there's a lot of knowledge in those eyes but no understanding que hacía ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, seguimos en Bodyback Radio Hoy con un invitado especial de Anton Ignorant El referente de la cultura barcelonesa Estamos escuchando un tema tuyo Imitatio, Cross Romantic Compressed Mix He editado un libro, Experimenta Club Laboratorio Anton, la verdad es que revisando un poco tu biografía musical y tu discografía Uno se pierde un poco porque creo que ni siquiera vos sabes cuántas ediciones has tenido Copias de todo No sos así de guardar una copia para mí Hasta que la regalo la pierdo o cambio de país Bueno, hay una cosa de Barcelona que pasa en la década del 80 Que hay un gran uso y comercialización, por decirlo de alguna manera, de cassettes De las cintas Eso les permitió acceder a muchos más espacios A mucha más distribución, difusión de lo que hacían Sí, la verdad es que el tema de la autoedición Gracias al cassette se convierte en una realidad Así como puedes hacer un fanzine impreso con un offset rápido, una fotocopiadora Hay muchos sistemas Hacer vinilos era caro, costoso, había que además masterizarlos Hacer portadas, era caro en general Y los CDs aún no existían El cassette de repente te permitía grabar copias de tu trabajo Distribuirlas Y no solo a nivel de prensa, sino internacionalmente Hacer intercambio Editarlas Entonces realmente era la herramienta el cassette De hecho es muy gracioso porque algunos artistes de hace muy poco Empiezan a editar ediciones muy limitadas en cassette O sea, coleccionistas De repente empieza a verse el formato de otra forma Como algo nostálgico, como el vinilo de alguna forma Pero igualmente sí, daba problemas Daba problemas porque era una de dos O las mandaba a fabricar y tenía que pagar por ellas O las hacías tú en casa de una en una Con todo lo que eso conlleva a nivel artesanal Pero igualmente fue la tarjeta de presentación La verdad es que el mundo cassette Merece un capítulo además Aparte en lo que son los formatos de la música experimental Porque es la popularización Sí, te lo preguntaba más que nada Porque veo que últimamente hay muchos blogs Yo todavía sigo bajando música de blogs No tengo soul sick ni nada de eso Y buscando y buscando en internet Veo que hay gente que está digitalizando Muchísimas cintas de esos años Y muchísimas cintas de España Y sobre todo de Barcelona Y es impresionante la cantidad de ediciones De todas las bandas No solo de ustedes Sino también internacionales que se editaban ahí Se mandaban un tema a algún grupo O sea, se hacían compilados Canadá, exacto El compilado es la otra herramienta muy importante Y el compilado es un abanico El compilado es una herramienta también muy importante Porque es la que nos permite de alguna forma Tener una fotografía de una escena Y de un determinado momento Con diferentes músicos que no tenían por qué ser todos iguales De alguna forma el compilado también juega en contra Lo que llama la atención es que hay mucha variante En las cintas y en las grabaciones Que es bastante dispar Digamos, alguna banda de otra Pero ¿Había algo que te hacía sentir a vos, por ejemplo? ¿Ser parte de una escena? ¿O ibas y...? No, sí, sí Llevamos parte de una escena que se autoeditaba Y al mismo tiempo Iba al margen de Sadaí Que sería la ex-guide allá Era grabar Exacto, grabar Embasar y distribuir Incluso a veces vender cosas chotas Y hace falta Claro, yo calculo de que también Hasta, perdona que te corte, Marcelo Hasta, yo edité el primer cassette De la furia de Sbaus Ah En la acción O sea, imagínate Lo hiciste vos, lo grabaste uno por uno Sí, bueno Ellos me contrataron para grabarlo En el Redbox Yo me llevé el Redbox Hacemos una edición Y hacíamos ediciones, ediciones Y ellos los vendían en los directos ¿Y qué lo hacías? ¿Con un grabador tuyo, tu casa? Sí, sí No, no, no Yo llevaba el Redbox al directo Pero bueno, quiero decir Nada, ese tipo de cosas Claro Cuando uno piensa en el Do it yourself El algo por tu mismo Implantado por el punk Yo creo que luego Con el abenimiento Del post-punk industrial Y experimental La cosa se hace Todavía más Se hace más prolífica aún Porque al ser las bandas No tener O sea, no tener que limitarse A composiciones Específicas Por eso ver la cantidad De discos Que en ese momento Tenía Que tenía Trolley Grissel O que tenía White House O sea, tenían mucha más libertad Se editaban lo que había De acción Para Plasmar Todo ese material Y llevarlo a un disco Llevarlo a un cassette No esperar A que Apareciera la letra Que apareciera la composición Era darle para adelante En parte eso Y en parte también No esperar que viniera El Cazatalentos O el productor externo También Me tiene que decir Yo me lo guiso Yo me lo como Y te invito Era un poco eso No necesitábamos Que la industria Se metiera en medio En ese aspecto Creo que es más importante Subrayar ese tema Claro En la autogestión La autogestión Y la diversión Te la fabricabas tú mismo O sea De la forma de expresarte Sí, sí De alguna forma Sí, sí Y además Y después como El tema de Cómo O sea Se calculó Que ya habían formado O sea Se estaba conformando Una escena Y cómo Interactuaban O sea Compartían los conciertos Y la respuesta De la gente Se empezó también Se empezaron a notar Que había Un feedback Había gente Que ya O sea Que iba a los conciertos Que compraba Las producciones Se estaba gestando Algo Sí A ver No olvidemos Que este tipo De música experimental Como se suele decir Era minoritario Aunque hay momentos En que Llamó a más gente La verdad Es que Tenemos Déjame pensar un poco Pero en plan Muy rápido Teníamos buenos contactos Con las salas Porque éramos Porque éramos como Los frikis Los así como Un poco Clowny Pero Bueno Haz una noche tuya Trae a tu gente Trae a tu grupo Tal y cual Por un lado Ese Por otro lado Buena relación Con otros tipos de música Especialmente el punk O sea Otro tipo de música Alternativa ¿No? Y Pero compartían también El tema de autoediciones Y autogestión Sí Pero sobre todo La simpatía Por la autogestión Y por Y también por un poco El 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 Vamos A por todo Pero también con Cierta música contemporánea Siempre había algún experto Entre Nosotros En Vender un poco La moto En vender La película Para que La gente Fuera Y otra cosa Es que no nos cerramos Tampoco a un ambiente Solamente especializado Claro Queríamos que Todo el mundo Entrase Y lo pasara Como lo tuviera que pasar Como quisiera Pero no era decir No, no Esto es para iniciados No era para iniciados No, hazlo Somos gente normal Que vive de forma normal Yo me acuerdo Que con ese aspecto Teníamos Una anécdota Muy a menudo Que nos pasaba En las radios comerciales Es decir Pero ustedes hacen música rara Y decíamos No, perdona Somos gente normal Que hace música normal O sea Lo raro Lo raro No sé lo que es Pero no Somos gente normal Que come Caga Y Bebe Duerme Lo que sea Ese tipo de Todo el mundo Tendría su trabajo Como para soldatarse Sí, bueno Sí, sí Al margen de Al margen de ese tipo de cosas Pero a lo que me refiero Que no lo considerábamos Como algo Extraordinario Luchábamos mucho Contra el concepto de raro En realidad Con la perspectiva del tiempo Sí Éramos frikis Éramos un poco raros Pero tal vez por querer hacer Lo que queríamos Sin dar explicación Y además Creo que también Con el tema De la convencionalidad Del rock Esas cosas Esos clichés Que tiene el rock Que acá Acá totalmente Quedan descartados Y por eso también Totalmente Aquí el rock De religión Nosotros éramos En ese aspecto Agnósticos Y además Calculo de que también Conseguirlo Como decías Espacios Espacios que podían ser No necesariamente Tía que ser una sala de rock Un escenario Podía ser el living De un centro cultural Un lugar donde se proyectaron Una película Un documento O sea había Totalmente Otro tema exactamente Es decir Las instituciones culturales Estaban abiertas A ese tipo De invasión Y eso es muy importante Para nosotros Porque de alguna forma Es la que nos permite Además tener acceso A tecnología Que a lo mejor Nosotros no podíamos tener Y que nos hizo crecer También mucho A nivel de Es decir Cómo queremos Que salgan las cosas Pero centros culturales Museos Todo ese tema Para mí Es la que marca Lo que marca además Es una gran diferencia La diferencia sobre todo Que no tenían Que era un problema Muy grande Que tenían las bandas punks Porque era Si no iban a los locales Propiamente dicho A los bares A los bares Que además Tenían problemas también Con el municipio Y demás Era sinónimo punk Era sinónimo de La policía Esto, aquello Lo otro Y ustedes Entraban por otro lado En ese aspecto Si tuvimos el click De vender La cosa cultural Claro Es así Pero que no dejaba De ser ni más ni menos Que lo que había Me imagino Que más de uno De buena fe Que les abría Todas las puertas Cuando empezaban A desplegar lo suyo Capaz que se quedaban Compasmados Con el tema Del 90 Sí Sonido Sonido Y temática Cosas también Evidentemente temáticas Como el sexo crudo Una cosa que estaba Muy de moda Pornografía Yo te he visto Antón Te he visto Vociferando Asquerosidades De guardadas Sí La performance Sí Pero igual No era Exacto No era un impedimento Para seguir creciendo Además En el ámbito De la cultura ¿Cómo digamos? De la cultura tutelada Solo que dándole Un poco la vuelta Éramos en ese aspecto Como un poco frikis Entonces Bueno Hay que tener Esa cuota Antes nombramos A Jordi Valls Que sin lugar a dudas Fue un tipo también Que marcó mucho Yo recuerdo Nunca lo Nunca lo pude Tener ese ejemplar Un ejemplar Que había salido Como especial De la otra revista Que no tenemos que olvidar Barcelonesa Junto con Ajo Blanco Con El Rollo Y otras tantas Que fue la revista Star La revista Star Que fue Digamos Emblemática Y Había sacado Ellos sacaban Ediciones de libros Bastante Ellos editaban En aquel entonces William Barrox Alan Gimber Y cosas que eran Impensables Y habían sacado Un especial De punk ¿No? De fotos De la escena punk Y Que estaba Habían sido Justamente aparece ahí Jordi Valls Claro Jordi Valls Era un punk viejo En Londres En la época A fines de los 70 Claro Star de alguna forma Es la simiente De lo que luego sería El víbora La misma gente Claro Los mismos editores Que ya eran viejos De por sí O sea viejos Mayores que nosotros Vagina de Tata Organ Y está Se puede ver En Youtube Todavía Que fue La única Primera Y Debuto y despedida Primera y última Presentación Cuando estuvieron En la edad de oro Que Después El programa Por ese motivo Fue levantado Cuando aparecieron Con La performance Con los perros Con los perros En la misma noche Que se presenta Saig TV Aparece Jordi Valls En la televisión Española Con un grupo De perros De este tipo Manto Negro Y rompiendo Unos cuadros Y azotando Y rompiendo Unos lienzos Unas pinturas Vos sos amigo De Jordi Valls Si Nos hemos visto Una cuantas veces Soy amigo más Sobre todo De su hermano Que es el diseñador gráfico De Marc Que fue el que sacó Las fotos Esta famosa Sí Pero el tema Jordi es curioso Porque es el no músico Por excelencia Riete de Brian Eno O sea Jordi Valls Es conceptual No está en ninguno De sus discos No O sea Jordi Valls Es un artista conceptual Que encima además Le chupa un huevo Como dicen aquí también O sea Le chupa un huevo Quiere hacer lo que quiere hacer Y se acabó Para que no sepa Quién es Jordi Valls Bueno Su alias de guerra De fascina en tanto órgano Comienza en la década De la música industrial En Londres Haciendo Barcelonés Pero lo que tiene En particular Esos discos Que ha editado Tanto en Minilo Como en CD Es que él en realidad No es músico Ni toca Sino que son grabaciones Que él edita Muy conceptuales Hay gemidos de sexo Discursos de Jim Jones El último discurso de Jim Jones Durante el suicidio De Guayana Hay otro disco Que son los tambores De Calanda Que esas son las grabaciones Y a partir de eso La moto La moto Una Harley Dave El sonido Una Harley Dave Que es lo gracioso De Jordi Valls Para quien conozca Como es la península Sobre todo Cataluña Norte Es muy ampurdanés O sea Es muy de Gerona Hacia el norte De donde es El capullo ese Del bigote De Dalí Exacto Bueno Es muy fanático De Dalí Bueno El cadaqués Y todas esas Figueras Hay una gente ahí Muy tocada De Tramontana Tiene un disco Por ejemplo Jordi Valls Que se llama Un chien catalán Un chien catalán Un chien catalán Y que es El sonido De una Harley Davidson Alrededor de la casa De Dalí Durante una hora Un amigo Un amigo nuestro Que además se murió Y es un capullo Que iba Era un rockero Hellanger Pero iba A todos los conciertos Que está en la tapa Del disco incluso Es así Pero ese es el tema Del sentido del humor Y al mismo tiempo De la tragresión Que se respiraba Y que se sigue respirando Creo En cierto ambiente catalán ¿Escuchamos algo? No tenemos nada preparado No tenés nada preparado ¿Qué nos podés Quiero remarcar algo Hoy sabés Que estamos haciendo Hoy no estamos pasando pistas No estamos pasando MP3 ni nada Sino que trajimos CDs CDs La discografía El CD Era un objeto No sé si alguno Ya se acuerda En donde uno Tiene que ponerlo En un reproductor Como lo estoy diciendo Yo en este momento Con ese ruido Y hay que darle Play Ya está en desuso ¿Qué track querés que ponga? El primero Vamos a escuchar El primer track ¿Qué es? Antón Tengo una idea De si va a sonar bien o no No importa Tres Esto es ruido Tres es un músico Muerto también Otro muerto más El mundo es de los muertos Los vivos no sé qué hacemos aquí Música de muertos No Tres es muy gracioso Porque es la persona más parecida Al cantante de Van Der Graaf Generator Que conozco cantando Estaba en un grupo Clam En el que cantaba Y era así Pero él empezó Hacia el final de su vida Conceptualmente A trabajar sobre el sonido Del silencio Y entonces este es un CD Que es una compilación Que se llama High Volume Silence Bueno Escuchamos el primer track A ver qué es No tengo ni idea De lo que estoy poniendo play Ahí va Incluso está Ángel Molina aquí No tengo ni idea Tres es muy gracioso Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cuando se habla con orgullo de mística. es realmente peligroso. Es realmente peligroso. Y cuando se habla de la misma forma de mística y de política, más peligroso aún. Sí. Cuando llegaste aquí a la Argentina, y quizás te pensaste, o por curiosidad o lo que sea, o llegó a tu gente, te encontraste... ¿Qué fue lo primero que escuchaste? Algo que te resultó interesante de gente, de gente que trabajaba sobre eso. Nosotros, acá teníamos una cultura ruidista bastante... Tuvimos algunos personajes interesantes. Yo me acuerdo en la década de los 80, que era toda una experiencia ir a verlos. Tocaban el Paracultural, era un dúo, se llamaba... Uno por uno. Carlos Alonso. Sí. Uno por uno. Era muy bueno. Y para nosotros era realmente un viaje, porque estábamos de venir escuchando GVH, Dichards y Ted Kennedy, y meternos a estos dos tipos que te taladraban la cabeza con eso, y lo... digamos que lo disfrutábamos, ¿no? Y después, bueno, fue también, hubo una época con la banda Reynolds. Sí, ya va a ser los 90. Otra, ya los 90. Por nombrar algunos, no se me vienen sinceramente muchos a la cabeza. ¿Vos cómo te encontraste con aquí en la Argentina con ese parorama? No, es cierto que nosotros vinimos invitados por instituciones culturales, es muy interesante, pero gracias a músicos argentinos que estaban trabajando en electrónica. El trabajo que yo he hecho, y mucha gente alrededor mío, grandes artistas o no tan grandes, lo que sea, tiene como especie de gimmick o como especie de añadido el que trabajamos muchas veces no con instrumentos musicales al estilo papo, sino trabajamos con aparatos electrónicos. Eso nos hace entrar en un terreno electrónico en el que muchas veces podemos caer bien y quedar parados. Aquí había gente que trabajaba con electrónica, nos invitaron a tocar dentro de un terreno cultural, pero al mismo tiempo había mucha gente que trabajaba con conceptos. Reynols es uno de ellos, Alan es perfecto, y también hay músicos como Pablo Reche, al cual es un músico independiente, solitario, que trabaja con ruido y con grabaciones, que es tremendo y que apenas es conocido en Argentina y es conocido internacionalmente. Edita, a ver, no es un star de la música experimental, pero el tipo Edita y es conocido. Bueno, a Alan le pasa un poco. Teníamos un pequeño entorno en el cual estábamos acogidos. Y es cierto que la curiosidad del público argentino era un plus. Pero es cierto también, por otro lado, de que es muy duro aquí. La situación, las condiciones no se dan para que florezca este tipo de experimentos. Y eso, sobre todo, eso me lo hizo ver mucha gente allegada y cercana en casa. Y es así. Es decir, nosotros en Barcelona hemos sido privilegiados. Y ustedes han tenido que pelearla mucho. Y seguimos haciéndolo, ¿no? No, y lo tienen que seguir haciendo. Aún haciendo, y no precisamente ruidismo. En mi caso particular, que todavía sigo haciendo punk rock o punk rock and roll, o por lo menos lo que yo creo que es el punk rock, que no es lo que cree la media, o lo que consume la media. Hay que ser un atleta de la natación en dulce de leche aquí en Argentina. A ver, Antón, elegite algo así como para desnucarnos que hayas traído de lo que trae por ahí. Podemos hacer un tema más y después... No tiene nada que ver con el sonido, sino más bien con el concepto. Ajá. Bueno. A ver, a ver. Anky Toner... Esto era el sonido de un CD. No, 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 ahora se usa de posadoras. Bueno. Anky Toner... Y las tapitas ni te cuento para qué. Bueno. ¡Ah! Yo sabés que me parece que vi en casas de algunos amigos que las usaban para fines impúdicos. Bueno. Anky Toner es el cantante de Super Elvis. Cualquiera. Cualquier tema. Cualquier tema. Cualquier tema, porque además el trabajo de Anky Toner... Yo he trabajado con él en mi último grupo. Soy muy malo trabajando con un grupo. Soy más bien penúltimo. Tendiente... Tengo tendencia a deshacerlo. Igno Toner es con Anky, que es cantante y al mismo tiempo... Armonicista de Super Elvis. Ah. Bueno. Hemos grabado, trabajamos juntos, tal y cual. En este caso, él tiene además un sello virtual que se llama Hazard Records. Hazard, como accidente. Y ha trabajado mucho sobre lo que son las vertientes de los reproductores de vinilo. Y los finales de discos, los ruidos... El ruido del surco... Entre otras cosas. Es parte del concepto tremendo que hay en Barcelona. Alguien que se dedica a cantar, que se dedica a tocar la armónica, al mismo tiempo trabaja con ruido de vinilo. Bueno, no es un coleccionista. Amigo suyo... Un... Ay. Alguien que se dedica a cantar el grupo de laذita... No... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es un sello virtual que lleva ya unos cuantos años. Se pueden bajar todos los discos, todas las referencias de forma digital. Ahora mismo no me acuerdo la dirección, pero si buscan Ankitón en Hasla Record lo pueden ver. Pero el tema es que además está, como venían presentadas algunas de las referencias a nivel físico. También es una forma de llevar adelante el tema de la autogestión y el tema del copyleft o el anticopyright. Son temas que en Barcelona siempre nos interesaron mucho. Que la propiedad sea un robo es algo más que una frase. En realidad es una forma de gestionar la propiedad intelectual. Y la forma en que se distribuye la cultura, la cultura, la música, el arte o palabras grandes que me disgustan, pero bueno, personalmente. Pero o que se distribuye el curro, el curro, el curro aquí es el robo intelectual. Yo por eso les aliento a que hagan lo que quieren hacer y no se pongan metas. A mí, como vivo en Constitución, me resulta difícil no ponerme trabas. Pero bueno, igualmente sí va adelante. Bueno, está bien. Bueno, está ok, ok, un traba o dos de vez en cuando. Como en todo buen fogón y en toda buena reunión, vamos a hacer una que sepamos todo. Y dale. Bueno. Anton va a ruido un poco y nosotros lo vamos a acompañar. Así es. Houston, 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 escucha. Houston, estamos en problemas. Houston, estamos en problemas. 9-11 9-11 7-7 Por favor Por favor ¿Me escuchan? Por favor Atiéndanme Estamos en peligro Estamos en peligro Está por morir Está por morir No veo de mi ventana No veo de mi ventana Está por morir Está por morir Está por morir Está por morir No quiero ¿Qué vas a hacer conmigo? Está por morir No veo de mi ventana 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 107 Está por morir Que vas a defender mi ventana No veo de mi ventana Creo que no es Lo veo Creo que no es Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Yo lo veo ¡Vamos! 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 ¿Qué va a salir a mí? ¡Vamos! 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 Me mataron el barrio Me mataron el rock Me mataron el dealer Me mataron Me mataron La ilusión Me mataron el barrio Me mataron uno y dos Jugaron uno y dos ¡Vamos! Yo lo maté Yo lo maté Yo lo maté Yo lo maté en mis sueños Siempre Siempre Lo maté Día a día lo maté Tarmackem Euf Tarmackem 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 El Córdoba en Buenos Aires Buenos Aires, el Córdoba en Marte Plata Marte Plata El Córdoba en Buenos Aires Buenos Aires, el Córdoba en Marte Plata ¡Nueve y once! Floriancé, me escucha, lo mataron, lo mataron, se mató, lo mataron y se mató, y se mataron, estamos en problemas, estamos en problemas, así, así, como feta, de fiambre, así, como feta, así, como feta, de fiambre, la mesa llena de aceite, así, como feta, de fiambre, así, así me gancho el rojo, así, 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 me vean así, me vean así, me vean así, se están cogiendo el rojo, me vean así, me vean así, 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 como feta de fiambre, Así, 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 así. ¿Estás muerto? ¿Diuton? ¿Diuton? ¡Gato! ¡A vos, gato! ¡Diuton, gato! ¡Aténdeme, gato! ¡Aténdeme, loco! ¡Agatamos los pibes! ¡Helamos de garpe, gato! ¡Mataron al Ro, gato! ¡Hacete cargo, amigo! ¡También, tío! ¡Así, así! ¡Vamos, fritas, dos! ¡Vamos cortando fritas! ¡Vamos cortando fritas! ¡Vamos cortando fritas! ¡Nueve once! Me siento más, 9-11, venga, lo mataron Lo mataron, me siento que me están cortando como pesas Me siento que me desganan la vida ¿Qué hago ahora? Me están cogiendo Me están cogiendo como pesas El roc, me mataron, el roc Me mataron, el roc Me mataron, el roc Abra la bolsa Abra la bolsa Abra la bolsa Meta el cadáver Cierrelo Al freezer Al freezer Apra la bolsa Heaton 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 Attention Heaton ¿Me han translation? ¿Me han erklären? Yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no fui así como feta, como feta. No lo sé, no lo sé. No lo soz thinkería, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Finalista aquí, otra emisión de su programa, amigo, Bodybag. Los esperamos la próxima semana para un nuevo y ameno Encuentro Radial. Buenas noches.